Luego de que el cantante le pidiera perdón a su esposa frente a miles de fanáticos el pasado fin de semana, él no pierde las esperanzas que Daisy Anahí lo perdone. Sin embargo, ella parece no haberle afectado tanto, pues sigue con su rutina y con sus planes. Es más, ahora se dejó ver rumbo a Europa sin Edwin Cass. En sus redes sociales nos pudimos dar cuenta que tampoco se fue sola, sino con su compañera del alma, Kenya Ontiveros, esposa de Larry Hernández. Recordemos que ambas llevan una amistad de hace muchos años y debido a la confianza que se tienen decidieron colaborar juntas para una línea de cosméticos. Las Pinky Friends fueron captadas llegando al aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Aunque a quien vimos compartir más sobre su viaje fue a Kenya, desde la comida hasta sus increíbles paseos. Mientras que Edwin sigue teniendo el castigo de su esposa, pues en sus palabras ha dicho que no está siendo nada sencillo recuperar la confianza de Daisy. Estoy haciendo mi luchita, la verdad que me cuesta recuperar el cariño de Anahí, pero pues ahí andámonos. Y es que además de confirmarnos que efectivamente está separado de su mujer, reveló que tiene una buena relación con ella, más que nada por el bien de sus hijos. Separado, pero tenemos una buena relación, te digo, yo sigo haciendo mi luchita. ¡Eh, je! Y lo bueno. Recordemos que Anahí está esperando su tercer hijo, esto en medio de la controversia, pues a raíz que el grupo firme saltó a la fama, la pareja estuvo siempre muerta en rumores de infidelidad por parte del cantante. Situaciones que lograron superar, pero el reto más grande que no pudieron enfrentar fue la falta de tiempo y también problemillas que traían arrastrando. Y tomándolo con la madurez que se necesita en estos casos, decidieron poner fin a 12 años de matrimonio. De ahí ya saben, se dejaron de seguir en redes sociales, lo que hizo aún más evidente la separación y ya no se tomaron fotos juntitos como lo hacían antes. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que regresen? Coméntame acá abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres como linmail enciende el boiler a Daniel Arenas. Aquí te lo dejo.